¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero si preferís jugar en otro lado, es en lugar de Q, W, R, preferís A, S, D, F, pues me parece perfecto. Cada uno tiene su manera de jugar y yo os explicaré cómo lo tengo yo y por qué me es más cómodo, ¿vale? Básicamente las habilidades, fijaros que me faltan la W y la E, que es básicamente las dudas que me habéis comentado sobre todo. Me decís, ¿por qué te faltan la W y por qué te falta la E? ¿Por qué no están aquí pero tú las puedes seguir utilizando? Esto tiene que ver con la configuración avanzada que os diré después que está por aquí abajo, ¿vale? Pero de momento me lo voy a saltar. Básicamente aquí tenéis las habilidades, los ítems, el trinket y los summoner spells, o sea los hechizos de invocador. Fijaros que tengo marcadas las flechitas de abajo, que son estas flechas de aquí. ¿Ok? Básicamente cuando vosotros empecéis a jugar en League of Legends esto está sin marcar. Esto se llama Smartcast, ¿de acuerdo? Es el nombre que tiene, que es como... Casteo inteligente. Básicamente lo que esto implica es que yo cuando tiro una habilidad, si no lo tenéis puesto, cuando tire la Q me saldrá esto de aquí, le doy y proyecto la habilidad. Pero básicamente yo lo tengo puesto de manera y esto es el Smartcast que yo si le doy a la Q simplemente tira la habilidad. Y en ningún momento yo tengo que poner primero esto y luego darle a aceptar entre comillas para que tire la habilidad. Esto básicamente con campeones como Zed, con campeones que requieren tocar demasiadas teclas en poco tiempo, hace que seáis muchos más rápidos y hacer combos que de otra manera no seríais capaces de hacer. Básicamente esto tiene una parte negativa y es que no veis el rango de las habilidades. Es cierto que con práctica sabréis cuál es el rango, pero en algún caso viene bien saber cuál es el rango exacto clicándole de una manera y yo os explicaré cómo hacerlo para que yo pueda clicar esto igualmente, aunque no lo tenga puesto en las teclas principales. ¿Ok? Pasamos a lo siguiente. Básicamente esto está en inglés, pero las teclas son las mismas, por lo que podéis mirar el dibujito. Perdón por no cambiarlo a castellano, pero ya sabéis que tengo el LOL en inglés. Y básicamente vamos a ir a la parte de habilidades y hechizos de invocador. Aquí vamos a tocar varias cosas. La primera, fijaros que tenemos los Shift-Q, que básicamente es lo que yo consigo hacer las habilidades teniéndoles marcas puestas. Es decir, yo cuando clico a la Q puedo clicar la normal o si le doy a Shift-Q me va a salir el rango. ¿Ok? Es decir que básicamente con Blitzcrank, por ejemplo, os daría bastantes facilidades. Lo tengo en el Shift, pero os lo podéis poner en el Alt, que creo que viene ahí por defecto, o donde queráis. La siguiente, y esto ya es muy importante, me voy a centrar en esta parte de aquí. Quick más Self-Cast. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que te casteas la habilidad sobre ti mismo sin tener que clicarle con el ratón. Y ese es el motivo principal por el que yo no tengo la W y la E puestas aquí arriba. Básicamente, si yo le clico a la E sin necesidad de clicarme a mí mismo, es decir, por ejemplo, tengo el cursor aquí y le doy a la E, me voy a poner el escudo de Lulu sobre mí mismo. ¿Para qué sirve esto? Simplemente porque no tengo que ir con mi cursor dentro y yo si me estoy peleando con alguien, básicamente quito el cursor de él y me pongo el escudo y no hace falta que vaya hacia mí. ¿De acuerdo? Es ganar velocidad, comodidad y, importante, no hacer mis clics. Es decir, imaginaros que yo por ponerme este escudo me voy a salvar y sin querer le clico aquí en lugar de a Lulu y no me salvo porque no me lo puedo poner. Sin embargo, como yo lo tengo configurado así, le daré a la E y me podré salvar en todos los casos. Obviamente, cuidado si ponéis el cursor de encima de alguien porque lo vais a aplicar hacia el enemigo en lugar de hacia vosotros. He escogido Lulu básicamente porque tiene dos habilidades que son estas, la W y la E, que las puedes aplicar tanto al enemigo como a los aliados como a ti mismo. Sin embargo, a los aliados sí que tendréis que clicarle si es más cómodo. Yo esto creo que es bastante importante y os va a ayudar a mejorar como jugadores. Vamos a seguir bajando y esto es muy importante también, es súper importante. En esta zona de aquí, ves que pone Level Up, Spell 1, 2, 3 y 4. Esto quiere decir que yo me puedo subir las habilidades cuando paso de un nivel a otro sin necesidad de darle a las flechitas que tenéis aquí. Es decir, en este nivel del 7 a 8, pues no es muy importante, pero si estáis del nivel 1 al 2 o del nivel 2 al 3, del 5 al 6, en esos niveles que consigues una habilidad más que el otro, ese pequeño porcentaje que tú tienes, ese margen que tienes de velocidad puede ser clave. Simplemente en lugar de clicarle aquí a las flechitas, yo lo que puedo hacer es le doy al Alt a la Q y sin necesidad de clicarle me subo la habilidad que yo quiera. He dicho Q, como puede ser W, E, Ultimate o la que sea. La tengo en el Alt, os la podéis poner en el Control, en el Shift, en lo que os sea más cómodo. A mí principalmente me gusta más llevarlo así porque estoy acostumbrado, no por otro motivo. Ok, dejamos esta parte de habilidades y nos vamos a centrar ahora en la parte de ítems. Me la voy a saltar porque no es importante, simplemente os podéis cambiar los numeritos de los ítems y un par de tonterías, pero yo sinceramente no cambiaría nada. Y esto de aquí es súper importante, gente. Nos vamos a Movimiento del Jugador y nos vamos a centrar en dos. Concretamente esta de aquí, la segunda fila y la cuarta fila. Fijaros que yo lo tengo puesto en la C y en la V. Aunque aquí tengo puesta una tecla que es la del ratón. Básicamente yo tengo un ratón con teclas extras y me es más cómodo ponérmela aquí. Voy a explicar primero la que sería la cuarta y después voy a explicar la segunda. Básicamente vosotros cuando pegáis a alguien, tenéis aquí el cursor, le clicáis a un enemigo y pegáis. ¿De acuerdo? Y básicamente vais pegando básicos. Sin embargo, moveros mientras pegáis, que es lo que hace una de carry siempre. Si la hacéis de esta manera, yo no suelo fire clicks porque ya sabéis que llevo más horas jugadas a estos que vividas. Es broma. Pero bueno, ya sabéis que he jugado demasiado y no suelo hacer misclicks de ese sentido. Pero puede ser que os pase que metas pegáis, tiréis para atrás e intentáis pegar al tío pero falléis y os acerquéis. Y allá pues con una de carry podéis ser que os maten. Básicamente estas son dos teclas que os ayudan a no cometer este tipo de errores. La primera, básicamente yo cuando le clico a la C, que sería la cuarta columna, saco el área del jugador. Esto por defecto está puesto en la tecla A. Y vosotros diréis, ¿esto para qué sirve? Hay muchos jugadores profesionales que hacen así. Por el simple motivo de que saben exactamente el rango máximo de sus autoataques para tener más margen y quitear mejor. Esta sin embargo para mí no es tan importante, no la suelo utilizar. Y la que sigue es importante es la de la segunda fila, que es la V que yo os he dicho, o la tecla del ratón. Si tenéis alguna tecla del ratón os aconsejo que la pongáis ahí porque es mucho más cómodo. Que básicamente lo que hace es esto. Fijaros que cuando yo me muevo sale un cursor verde. Ok, este cursor verde cuando yo le clique a esta tecla en lugar de ser verde va a ser rojo. Fijaros, ¿veis que es rojo cada vez que clico? ¿Qué quiere decir esto? Básicamente lo que hace esta tecla es que dentro de mi rango máximo de ataque va a autoatacar al enemigo más cercano que tenga. Es decir, yo le clico aquí y veis que puedo estar autoatacando sin necesidad de clicarle al enemigo. Y me puedo mover y puedo quitear más fácil sin tener que hacer esto. Eso básicamente lo que hace es ganar mi velocidad y evitar mis clics. Sin embargo, cuidado porque esto ataca lo más cercano que tengas. Es decir, que si tienes un guard aquí que el otro te lo pone en la cara vas a autoatacar al guard durante el tiempo que puedes verlo antes que al enemigo. Y yo esto lo he visto, que gente muy buena saben que están utilizando este tipo de teclas y les cascan un guard aquí. Y ese diferenciado de ataque puede ser la diferencia entre vivir o no vivir. Así que cuidado con esto. Y cuando tengáis minions delante, lo mismo. Si queréis más info de este tipo de quiteo ir a la guía de carry que hay un apartado para eso que ya hice en el canal y creerme que es bastante buena. Así que vale, vamos a seguir. Estas son súper importantes. El resto simplemente son cosas de cuando le clicas al ratón para que dispare, etc. Esto realmente yo no cambiaría nada, pero voy a explicar la parte de arriba. ¿Veis los Fs 1, 2, 3, 4 y 5? Básicamente, ¿para qué sirve esto? Los Fs estos, concretamente, desde el Select Alley 1 al Select Alley 4, es básicamente clicarle a los Fs para ir directamente donde está vuestro aliado. Y vosotros diréis, ¿para qué sirve eso? Hay gente que es muy buena, yo esto no lo uso, de acuerdo, me parece un poco meh porque puedo simplemente clicarle al mapa. Pero para lo que sirve esto es simplemente clicarle a los Fs para ir a donde está la cámara de vuestros aliados. Es decir, si yo le clicase, por ejemplo, ahora mismo lo tengo puesto, bueno, no me sale, pero una de ellas sería el Toplaner, otra sería el Midlaner, etc. Y siendo, por ejemplo, Support con Soraka, que tienes que estar muy atento al mapa, puedes mirar sin ningún tipo de dificultad a los diferentes integrantes de vuestro equipo. He visto a gente que lo usa, yo no lo uso y si os resulta muy complicado lo podéis saltar, pero no está de mal saberlo. De mal saberlo. En la parte de Display no voy a decir nada, Communication tampoco, son temas de chat y tal. Y aquí sí que voy a entrar. Básicamente, en esta zona aquí son cómo vosotros abrís los diferentes menús que tiene el juego. Básicamente me voy a centrar en este de aquí, que es el de Show Advanced Player Stats. Porque me habéis preguntado que cómo yo consigo ver una serie de cosas que de otra manera no podría. Concretamente, miro cuando le doy a la N, otro panel que me explica las diferentes runas que yo estoy usando y los diferentes puntos de vida que tengo, de regeneración, de mana, etc. Esto puede parecer una tontería, pero ya os digo que, por ejemplo, para ver el daño que han hecho cada una de las runas, para ver cómo habéis stackeado esta de aquí de los huevetes, para ver este tipo de cosas no está nada mal. Pero especialmente, lo que nos ofrece es estos paneles de aquí. El de arriba es el importante. ¿Y por qué? Porque aquí te indica la penetración de armadura que tú tienes y la letalidad, la penetración mágica. Esto es el robo de vida, succión de hechizo, el rango de vuestros autoataques, porque ya sabéis que los campeones tienen diferentes rangos, y la tenacidad. Es decir, bueno, ya sabéis que la tenacidad básicamente, cuando se aplica en CC, cuánto tiempo dura, cuánto no, en función de la tenacidad que vosotros tengáis. Es decir, mitigar CC. Yo lo tengo puesto en la N, como os he dicho, me es más cómodo. Hay gente que lo cambia directamente por el de aquí, yo no lo aconsejo, por el simple hecho de que tú, cuando cambias esto, no vayas a ser capaz de ver las bases que tenéis aquí. Que bueno, ya sabéis, armadura, resistencia mágica, velocidad de ataque, crítico, etc. Yo aconsejo que lo tengáis en la N, porque me es más cómodo. Ponedlo en la tecla que más os guste, ¿ok? Y esto ya lo vamos a dejar aquí. La zona de vídeo no voy a comentar nada, son cosas de resolución de la pantalla, y básicamente como lo tengáis configurado. Sonido más de lo mismo, que queréis que se escuche más y menos. Sin embargo, aquí sí que os lo voy a dejar para que veáis cómo lo tengo puesto yo. Por si tenéis curiosidad, os lo dejo así, ¿vale? Voy bajándolo, y ahora comentaré alguna que otra cosa que yo considero importante. Esta es básicamente mi configuración. Aquí os podéis cambiar cosas de la interfaz, lo que veáis, lo que no, etc. Básicamente lo que me interesa que veáis es esta de aquí. ¿Veis que pone Show Time Stamps? Básicamente esta es importante, y os voy a decir por qué, y ahora entro y os explicaré otra, ¿vale? Cuando tú escribes algo, ok, me invento estas letras, va a hacer que os salgan las letras, o sea, el tiempo en el que vosotros habéis escrito el mensaje. Y vosotros diréis, ¿esto para qué me sirva a mí? Ok, imaginaros que yo estoy en línea con alguien y sé que el otro campeón ha usado su Flash. Pues yo cuando clique en causa de su Flash, me saldrá el minuto. Y yo, como sé exactamente el cooldown que tiene Flash, que son 300 segundos, o si tiene el spellbook es menor, pero bueno, normalmente 300 segundos. Básicamente puedo timear qué tiempo o cuánto le queda para que el campeón enemigo lo vuelva a usar. Y de esta manera no tengo que estar yo calculando en mi mente, sino simplemente tendré aquí el minuto exacto en el que yo he escrito cuándo lo ha gastado para simplemente tener facilidades, ¿ok? Esto puede parecer una tontería, pero creerme que os va a ayudar bastante, ¿eh? Y ok, vamos a mirar un par de cosas más. Bueno, es que ya sabéis, esto son cosas de interfaz, de la barra de vida, de ver los nombres de los otros campeones, etc. Pero yo considero que sinceramente no es demasiado importante. Y este también lo quería comentar. El que pone aquí, notificaciones, champion, highlight, and camera center. Básicamente, cuando nosotros le clicamos al espacio, yo lo tengo puesto así, la cámara se vuelve central hacia nosotros. Si estoy, por ejemplo, aquí mirando al top lane, le clico al espacio y vuelve a estar conmigo. Esta tecla es muy importante y es importante que la uséis. Básicamente, esto lo que hace es que cuando yo le clico al espacio salga esta especie de marcador. Hay gente que las teamfights a veces se pierde y no sabe dónde está. Pues si le clicas al espacio, básicamente tendrás más visibilidad de dónde está tu campeón. Y puede que en algún otro caso se ahorre disgustos, ¿vale? Y el tema del game, aquí lo voy a poner también por si queréis ver cómo lo tengo puesto yo. Y voy a comentar una concretamente, ¿vale? Y hasta ahí dejaremos la guía. Básicamente, os voy a comentar esta de aquí. ¿Veis que la tengo desactivada? Esto básicamente es el autoataque, ¿ok? Si yo ahora mismo no tuviese eso desactivado, bueno, lo voy a activar para que lo veáis, ¿vale? Le doy a OK. ¿Veis que mi campeón autoataca en el momento que yo me quede quieto? Básicamente, esto lo que hace es que a veces autoataque minions cuando yo no quiero que lo haga. Y por ejemplo, con campeones como Kalista puede ser bastante molesto. Fijaros que a mí me está molestando ya bastante. Y lo he puesto 10 segundos. Así que lo voy a quitar y os aconsejo que lo tengáis quitado. Y otra tecla que no he comentado y era importante. Voy a volver un momento atrás. En este de aquí. Que hay con algunos campeones. Esta, Player Stop Position. ¿De acuerdo? Básicamente lo que hace esto es que yo cuando esté caminando le clico a la A. Esto por defecto está en la tecla S. Le clico a la A y me quedo quieto y no hago nada. Y vosotros diréis, ¿esto para qué me sirva a mí? Por ejemplo, si estáis jugando con Rumble, ya sabéis que el lanzallamas de Rumble es súper importante que tengáis bien claro cuál es el rango máximo y cómo zonear al enemigo de una manera más eficiente. Pues esta tecla con Rumble es súper importante y si no la sabéis usar, miradla porque un buen Rumble tiene que saber usarla. Así que ese es un ejemplo de cómo os podría ir bien. Bien, no os voy a dar más la chapa. Esta es mi configuración, ¿de acuerdo? Os la he puesto. Las partes que no he comentado es porque no las considero relevantes. Pero creo que está bastante bien explicado. Hice un vídeo similar hace un tiempo, pero es de estos vídeos que lo hice cuando el canal éramos menos de mil personas, por lo que nadie la habrá visto prácticamente. Así que espero que os sea útil. Es una configuración de toda la gente buena que juega League of Legends, todos los profesionales tienen configuración de este estilo, con teclas de quitar, etc. Todos las tienen, ¿de acuerdo? Por mucho que no vengan por defecto. Y por eso considero que es importante, ya no solo por curiosidad, para saber cómo yo tengo configurado el teclado, sino para mejorar vuestro nivel de juego. Así que espero que os haya sido útil. Si queréis más vídeos así, ya sabéis que yo intento siempre hacerlo todo lo más didáctico posible. En estos días traeré cosas bastante interesantes, ya os lo digo. Y espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido útil, que de verdad hayáis aprendido algo. Y si os agradecería que primero me comentaseis si de verdad os ha sido útil, si os gusta este tipo de vídeos, etc. Y que si os ha gustado mucho, os ha sido útil de verdad, que lo compartáis con vuestros amigos, con vuestros familiares, etc. Que le deis like, que os suscribáis y nos vemos en el siguiente vídeo que será mañana. Hasta luego.